Bienvenidos, libreras y libreros, al único café del mundo que se toma sin azúcar, sin leche y obviamente no se toma solo, se toma con salsa. Bienvenidos a Café con Dan, una semana más, y hoy vamos a hablar de un tema bastante peleagudo, ¿vale? Es un tema que se ha llevado batallando en redes durante años y años y años, y es el tema de Wattpad. Tanto como plataforma, como medio para que autores noveles se den a conocer, como para que nuevos lectores se metan en el mundo de literatura, es una plataforma un tanto peculiar, tanto para bien como para mal. Y yo estoy encantado de hablar de esta plataforma porque a mí me provoca ciertos sentimientos encontrados, no sé si me entendéis. Me gusta mucho como plataforma, pero tengo también cierto rechazo por otro lado. Hay que decir que hablaremos extensamente de esto, pero antes quiero hacer un pequeño paréntesis, porque esto que mostra una polémica que ha habido en la comunidad literaria, diréis Dan, polémicas en la comunidad literaria, nadie podría esperárselo. Pero efectivamente ha habido una polémica y es concretamente esta. La de que, por narices, una novela romántica tiene que acabar con un final feliz. Y esto es debate, ¿vale? ¿Por qué? Porque es cierto, como dice en este hilo, de que realmente, originalmente, el género de romance, en inglés, romance, está hecho para que el final sea un final feliz y para que la gente que vale este tipo de novelas, lea un final feliz. ¿Qué pasa? Que aquí en España, somos tan flamencos nosotros, que en vez de traducirlo como romance, lo tradujimos como romántica. Es diferente romántica como adjetivo a una novela, que romántica como un género literario. Obviamente, la romántica como género literario debería acabar bien, pero es cierto que el lenguaje va evolucionando, porque esta polémica se resume fácilmente en gente con ganas de tocar los huevos, unida a gente que se cree más que nadie porque tiene conocimientos literarios, se juntan, se dan de putazos y todos los que estamos viéndolo desde alrededor, acabamos pasando un buen rato. Porque, a ver, es cierto que el lenguaje evoluciona. Yo, desde mi perspectiva personal, entiendo que la romántica sea un género donde tiene que acabar la historia bien, pero a mí me da muchísima pereza saber que van a acabar bien. Y lo digo sabiendo que yo leo muchas rom-coms y que el 99,9% de las rom-coms acaban bien, pero no te lo han pregonado como tal que acaban bien, sino que simplemente tú ves el proceso. Aquí, obviamente, es un caso parecido, pero no tienes por qué atacar a la gente que no ve la romántica así. Entiendo que tú, Mari Carmen, hayas cogido y hayas estudiado literatura, hayas leído ese libro hace un montón de años donde te describe los fenómenos literarios y te describe la romántica como una historia que debe acabar bien, y entiendo que tú sepas mucho de eso, pero seamos sinceros, ¿vale? El 90% de la población no ha leído ese libro, el 90% de la población asocia romántica a relación romántica. Ya está, independientemente de cómo acabe o de cómo no acabe. Y si he hablado un poco de esto, básicamente ha sido porque me lo ha pedido muchísima gente, no creo que sea un tema para que dé para un caso entero, pero sí es verdad que me resulta curioso, ¿no? De cómo por tecnicismos realmente intenta la gente sobreponerse, ¿no? ¿Qué más te da? Que la gente piense que romántica es un género donde da igual que la relación acaba de bien o no acaba de mal. Es que luego vas a leer romántica y te pegas una tremenda hostia porque tú esperas el final feliz. Eso lo esperas tú, realmente quiero decir. O sea, yo leo un montón de libros al año y entiendo que en su momento se concibió así la romántica, pero no espero un final feliz. Y creo que igual que yo hay muchísima gente. Que tú seas del 1% o del 2% que sabe esa diferenciación, no quita que el grueso de la población no sepa en este caso diferenciar una cosa de otra. Yo creo que si os pregunto al 90% de la gente, pensaréis que romántica es romance. Ya está, es una historia entre dos personas más o las que sean que acaba de una manera determinada, ya sea bien o mal. Exactamente da igual. Y esto es lo que hace mucho daño a la comunidad literaria. ¿Por qué? Porque estas declaraciones hacen como que parezcamos unos pedantes. ¿Vosotros qué pensáis? Decimos abajo en la descripción. Y ya vamos a pasar porque obviamente el grueso de este cast, el grueso de este cast con Dan, es de Wattpad. Y diréis, Dan, ¿por qué te he dado ahora por hablar de Wattpad? Pues básicamente porque he estado un poco indagándome zambullido en esta plataforma. Y encuentro cosas muy buenas y encuentro cosas muy malas. Como todo en esta vida básicamente. Tú te metes en cualquier comunidad, hay cosas muy buenas y cosas no tan buenas. Y Wattpad es una plataforma que lo que he dicho al principio del cast, mucha gente no quiere ni tocarla con un palo. Y mucha gente lo ve como una plataforma para darse a conocer como escritores. O para que gente que no tenga esos recursos económicos para gastarse 20 euros en un libro, pueda leer de manera gratuita. Sin tener que llegar a ponerse en modo Jack Sparrow, ¿sabes? Con el parche del ojo y descargándose los libros. Entonces, es una plataforma que está bien, es cierto que tiene algunos libros de pago. Pero tiene algunas carencias claras y tiene algunas virtudes claras. Y es lo que vamos a hablar en este cast, ¿vale? Vamos a hablar de qué tiene de bueno Wattpad, qué tiene de malo Wattpad. Y si realmente, como digo del título del vídeo, Wattpad ha arruinado la literatura o no. Ya os digo, de base a que a mi parecer pienso que no, ¿vale? Porque es una plataforma, como otra cualquiera, puede ser Amazon, puede ser todo tipo de plataforma donde puedes leer gratis. O puedes ser incluso la biblioteca, ¿vale? Una plataforma que es un escaparate para que la gente muestre sus historias. El caso ya es como estas historias sean, ¿vale? ¿Por qué? Porque Wattpad es un sello que le pasa mucho, como le ha pasado a esta plataforma azul, que no sé si puedo nombrarla o no. Donde la gente sube fotos sugerentes, ¿vale? Y le dan dinerito. El Only, como tal, fue concebido como una plataforma de mecenazgo. Puede ser, por ejemplo, Verkami, puede ser, por ejemplo, Patreon. Y puede ser todo ese tipo de plataformas. ¿Qué pasa? Que la imagen de marca, el buque insignia de esta plataforma es, obviamente, las fotos subidas de tono, las fotos fetichizadas, etcétera, etcétera. Y diréis, ¿acabas de comparar Only con Wattpad? Sí. Realmente Wattpad es lo mismo. Wattpad se concibió como una plataforma de subir fanfic, tío, de subir literatura más accesible para todo el mundo. Y donde todas las personas que quisesen escribir y no tuviesen recursos para poder publicar con una editorial o autopublicarse, pudiesen tener ese espacio pequeñito para mostrar sus historias. Yo he hecho en términos de Wattpad también en YouTube porque yo mi historia de League of Legends la fui publicando en vídeos narrados. Por lo tanto, más o menos es lo mismo que Wattpad. ¿Qué pasa con Wattpad? Que el buque insignia al mismo de Wattpad es ese romance tóxico, ese spicy romance, ese dar romance, escrito por niñas y niños de muy temprana edad, que está lleno de fallos ortográficos y que realmente tiene una estructura muy mala. Y además hay un sello, como es este, ¿vale? De Penguin, tengo aquí, que tiene un sello específico de Wattpad. Es de Penguin, ¿vale? Esto está en la página de Penguin Libros. Y veis aquí perfectamente que cualquier libro de estos, cualquier libro de estos, es la mayoría de dar romance, la mayoría de romance spicy. No hay cabida a la fantasía, no hay cabida al terror, no hay cabida a la larga academia, no hay cabida a tal. Son simplemente el mismo tipo de romance. Son todos romances, pues lo he dicho, ¿no? Con tóxico entre comillas o de adolescentes. Que no está mal, quiero decir. Como tal, no está mal. No es que sea aquí, madre mía, el dar romance o el romance juvenil es horrible, porque yo lo consumo, quiero decir. Tengo 36 palos y lo sigo consumiendo. Pero entiendo que mucha gente que no le guste ese tipo de género, no quiera entrar a Wattpad. Pero es que incluso en Wattpad, lo más cotizado son fanfictios, y si son fanfictios es spicy, más aún. Es una plataforma que puede publicar todo el mundo, pero del que puede publicar todo el mundo, los sellos que cogen para publicarse, son este tipo de novelas. Y las novelas más, más aclamadas, que tengo aquí en la historia de todo, si os dais cuenta, todo de esto son romance spicy. La mayoría pone Madura, ¿ves? Todo lo que pone Madura normalmente suele ser porque tiene relaciones más de 18, ¿vale? Madura, la hija de mi sirvienta, Madura, el señor Brown no firmará este contrato, Madura, un amor inesperado, vendida a un Tomlinson, Madura, vendida a un Playboy, Madura, me perteneces, Madura. Es como que realmente todos los buques insignia de esta plataforma son de este tipo de literatura. Hay literatura de fantasía excepcional en Wazpad, sí. Y esto es lo que vamos a hablar, ¿vale? De que Wazpad no deja de ser un libro autopublicado en fascículos. Cosa que a mí me gusta mucho porque yo soy muy fan de las series episodicas. Y Wazpad es una ventana para que la gente que haga series episodicas pueda optar a llegar a más público. ¿Qué es lo malo que tiene Wazpad? Punto uno. Yo creo que tienen de malo el que no corrige la gente sus textos. He visto textos de Wazpad que seguramente están escritos por el móvil con unas faltas ortográficas de narices, con unas faltas de estructura en frases de narices. Simplemente que igual estás por ahí rulando, te pones a escribir en el móvil cuando vas en el metro, cuando vas en el autobús o cuando estás en el descanso del trabajo, ni lo revisas y lo subes. Entonces, gente, entiendo que no es una plataforma que sea para gente profesional, o hay gente que sí, realmente hay gente que corrige su libro, manda un corrector el libro y luego ya una vez que lo tiene entero, lo va obligando a un Wazpad, capítulo a capítulo. Pero la gran mayoría es porque no tiene buenos recursos o lo que sea, no tiene suficientes recursos económicos para poder pagar su corrector y lo que hace es que directamente según lo tiene en su cabeza lo escribe. Que está bien, ¿vale? Yo lo he hecho también. Pero hay que decir que tienes una herramienta muy buena que se llama Google Drive. Quiero decir, en Google Drive tú te metes el Google Docs y puedes corregirte la ortografía. Entiendo que tengas pocos recursos, entiendo que sea una historia amateur, pero sí es cierto que pasarle un filtrito no cuesta nada. ¿Qué pasa? Que como has visto que muchas historias tienen millones y millones de reproducciones simplemente con subirla desde el móvil y sin ningún tipo de orden ni nada parecido, pues obviamente la gente dice, ¿para qué? ¿Para qué voy a corregir yo ortográficamente esta novela? Si hay una novela con 10 millones de visitas que está peor escrita que la mía. Entonces entiendo que igual que los autoplicados de Amazon, porque es un paralelo muy muy parecido entre uno y otro, no tienes por qué corregirlo, pero si es un añadido. Quiero decir, yo soy un lector, no diré exigente, ¿vale? Porque es cierto que depende de cómo sea el autor, depende de cómo sea la autora, depende de su libro, de si es internacional o no, de si tiene muchas ventas o no. Le pongo un poquito la mano de medir más o menos arriba. Es decir, no voy a pedir o a exigir lo mismo a un autor o autora que sea novel, que a Brandon Sanderson, a Reggie Mas o cualquiera de estos grandes, porque obviamente eso tiene un proceso de corrección muy largo. Pero hay que decir que espero unos mínimos. Y yo sinceramente me meto en cualquier novela de estas, veo faltas de ortografía, palabras que se han metido con dedazos, y sinceramente yo me salgo. ¿Por qué? Porque no estoy para perder mi tiempo, entre comillas, leyendo una historia que puede ser interesante, pero que me la arruina completamente el que esté mal escrita. Con esto quiero decir, ¿todas las novelas de Wazpad están mal escritas? No. Hay muchas novelas bien escritas. ¿Pero qué es lo que más sobresale? En este caso sobresale eso. Romance tóxico, romance spicy, romance que también, otra cosa mala de Wazpad es que no hay ningún filtro de edad, y es cierto que aunque muchas autoras, como por ejemplo Ariadna Godoy en su momento puso, que a través de mi ventana era para mayores de 21, había muchos comentarios en su historia diciendo, Ah, pues mira, lo vemos mi amiga y yo, somos 14 más 14, 28, jaja, podemos verla. No hay ningún filtro donde tú puedas realmente verificar que esa persona le está leyendo ese libro, está adecuada para leer ese libro. También es cierto que esto lo podemos escribir también a albilerías, quiero decir, muchos libros de romances tóxicos están catalogados como para mayores de 15, y ni de coña. Entiendo que la gente adolescente tiene que tener cierta libertad y cierto conocimiento sobre la sociedad de cama, pero una relación así de tóxica para una persona que tenga una mentalidad muy joven, es básicamente carne de ser influenciada por ella. Yo entiendo que yo, por ejemplo, cuando leí Crepúsculo, yo no lo vi tóxico. Yo cuando leí Crepúsculo con 16, 17 años, no lo vi tóxico. Yo lo vi que era una relación bonita. Cuando vi, por ejemplo, La Familia Crece, que era un anime que volvió a verlo como hace un par de años y no pude verlo, porque me pareció una relación tóxica de narices, es como que tu mentalidad se va adaptando y va evolucionando según pasan los años. Y obviamente, si metes aquí a gente de 15 años con historias que son representadas para gente de 21, que la gente de 21 es cierto que tiene todavía mucho que madurar, y yo incluso con 36 tengo mucho que madurar, pero la gente de 21 es más propicia a un poco disociar esa realidad de esa historia ficticia. ¿Qué pasa? Que mucha gente muy joven viene aquí, lee este tipo de historias, se las cree, luego busca una persona que es tóxico completamente con el yo le puedo cambiar, y se pega en tremenda hostia la vida real. Que ha pasado, ¿vale? Nos ha pasado a todo el mundo. No penséis que ahora mismo la generación que tiene ahora mismo 15 años es peor o mejor de como éramos nosotros. Somos igual de tontos, y es así. O sea, todos somos tontísimos con 15 años, eso es una verdad innegable. Pero es cierto que, ¿qué pasa? Que si tú en una plataforma premias ese tipo de historias, publicitando esas, porque si ni eres más lejos, habéis visto. Es que, estos son fanfiction, ¿vale? También los fanfiction de gente de BTS y gente de K-pop están muy la hora de día en Wattpad. Pero si os dais cuenta, todas esas novelas que están publicadas en Wattpad y que son exitosas, son del mismo tipo de rollo, ¿vale? Simplemente con ver las portadas podéis ver que son del mismo tipo de rollo. Salvo aquí que haya un hombre lobo o tal, algún rollo fantasía sobrenatural también hay alguno. Pero realmente aquí no veis algo de thriller, por ejemplo, o de terror. Si tenéis vuestras categorías, por ejemplo, como romance, fanfiction, humor, tal. Hay ese tipo de historias. Por ejemplo, aquí tenéis historias de fantasía. ¿Qué pasa? Que de fantasía es romantasy. Hay muchísimos romantasy. No hay ninguna historia de alta fantasía, no hay ninguna historia de fantasía oscura. Todo es, pues eso, rollo de sangre. Esto es de Harry Potter. Esto es de My Hero Academia. Esto básicamente es de sangre también. Bien, cosas adaptadas de grupo de K-pop a fantasía o tal. Son simplemente un Pokémon. Si os dais cuenta, no hay historias de alta fantasía, no hay historias de fantasía de Dark Academia y tal. Entonces, es un poco, pues eso, o fanfiction o este tipo de novelas más de romantasy oscuro. ¿Qué pasa? Que es cierto, aunque tú tengas una manera de medir más o menos alta para la gente de Wattpad, es una plataforma muy buena para que la gente empiece a escribir y para que la gente empiece a leer. Porque, seamos sinceros, ¿vale? Yo soy influencer de libros. A mí ya me han mandado algunos libros editoriales, alguna que otra. No muchos, porque no me quiere nadie, pero hay que decir que yo, el 90% de mis libros, los saco de la biblioteca. ¿Por qué? Porque un libro son 20 euros y comprándote 3 o 4 libros es básicamente la factura de la luz. Que obviamente podía pillárnoslos en Kindle, pero es que en Kindle son otros 10. Quiero decir, no se puede seguir el ritmo de la vorágine de libros que salen a lo largo del mes. Y esto lo dijimos en su momento con los Fat Books, con el anterior Café con Dan. No se puede seguir este ritmo. Entonces, ¿qué pasa? Que plataformas como Wattpad son una alternativa muy buena para que gente, por ejemplo, se vea a conocer, o para que gente que no tiene recursos para poder leer, lea. ¿Qué pasa con esto de malo? Que obviamente, mucha gente que empieza a leer con esto, pide ese mal hábito de la falta de ortografía, pide ese mal hábito de no corregir los textos, y luego publican ellos mismos textos peor corregidos aún. Yo diría que os corregáis en los textos. A ver, pues si vais a publicar en Wattpad, igual no hace falta. Pero sí, va a ser un filtro, no sé, antes de coger y publicarlo, igual en vez de publicarlo semana a semana, como hace mucha gente, de no, se me ocurre una idea y voy publicándolo semana a semana. Igual, hazte el primer libro entero, hazte yo que sea la mitad, míralo, corrígelo, estructuralo bien, para que no sea cada capítulo de su padre y de su madre. Es una opción muy buena para que puedas triunfar en esta plataforma. También es verdad que, obviamente, si escribes terror, pues aquí en Wattpad poco vas a poder hacer. Es una mierda, es una mierda, obviamente. De hecho, hay historias de Wattpad que eran de fantasía, que han sido licenciados con editoriales grandes, y que no han puesto el sello Wattpad. ¿Por qué? Porque igual que Wattpad, como historias de amor, historias de romance, y romance oscuro, tóxico y tal, es un plus para que la gente lo coja de la librería, si está en ese tipo de géneros, si está en fantasía ya como que lo ves un poquito... meh. Es que Wattpad... meh. No, yo quiero algo que sea de editorial clásica. Entonces, ¿qué pasa? Si igual algunas editoriales ven alguna historia de fantasía que sea competente, dice a la autora, a la autora, oye, mira, te cojo esta historia, te la corrijo, te la maqueto bien, y te la pongo bajo mi sello en librerías, pero no va a poner Wattpad en ningún momento. Y, obviamente, el autor o la autora dirá que sí. ¿Cuál es otro problema también? El que, como saben que estos libros se venden mucho a las editoriales, muchos libros de Wattpad los pillan de editoriales y los mandan a librerías sin corregir, como, por ejemplo, es el caso de Boulevard. Boulevard, la propia autora dijo que el libro necesitaba una corrección, y el sello de Wattpad no lo corrigió. ¿Qué pasa? Que habrá sacado otra versión con ya todo el libro corregido y toda la leche. Es cierto que, si tú estás escribiendo en una plataforma, en mi caso, por ejemplo, yo he hecho fanfiction, ¿vale? No voy a ponerme aquí rollo de, no, es que yo soy especial y soy una élite de la literatura. No, no, yo he escrito fanfiction, ¿vale? He escrito fanfiction de Final Fantasy. He escrito fanfiction de Pokémon, de Bleach. He escrito mucho fanfic, ¿vale? Y, de hecho, creo que están en los foros todavía, y si buscáis un poquito los podría sacar. Pero ni de coña lo voy a sacar, porque obviamente el Dan de 15 años escribía muchísimo peor de lo que escribo hoy en día, porque eso es ley de vida. De hecho, he visto las crónicas originales del vacío, la historia del LOL que hice, y me da penita verlo, sinceramente. Me parece que ahora escribo muchísimo mejor dentro de mis posibilidades. Yo no vengo aquí a daros una cátedra como que Wattpad es una mierda. Wattpad es una muy buena plataforma, pero a mi parecer le pasa lo mismo que a Only. Only se vio que ese book insignia, que eran las fotos sugerentes, dan un montonazo de dinero, y ¿qué pasó? Que Wattpad lo mismo. Sabes que es un tipo de plataforma que, aunque originalmente se hizo para fanfiction y para que todo el mundo tuviese un huequito, ahora mismo, como su book insignia son estos libros de tipo romance tóxico y para quinceañeros, están muy de moda, venden muchas copias, porque sinceramente a través de mi inventario han vendido un montonazo de copias, y muchas de ellas, de las copias, son para gente de 15, 16 años que no deberían de poder leer ese libro, porque la propia autora ha dicho que el libro es para mayores de 21, pero bueno, digamos que eso puede quedarse para un café con una parte de las editoriales y cómo catalogan el libro en función de juvenil o adulto, cuando muchas novelas de romántesis no son juveniles, pero simplemente por tener romance las ponen como juveniles. ¿Por qué? Porque parece ser que cuando tienes más de 20 años no puedes leer romance. Lógica editorial, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que como ven que se les novela, venden muchísimo, ya no les merece la pena meterse siquiera en otras historias de otros géneros para publicar esas historias. Para coger y van a ver, vale, esto es una plataforma que todo el mundo ya asocia a que Wattpad es plataforma de romance spicy, dar romance, etc. Entonces, se van a meter a Wattpad y ni van a mirar la pestaña de fantasía, no la van ni a mirar, y la de terror y suspense ya ni te cuento. Van simplemente a ver esos libros de romance tóxico que quieren leer, porque es lo que la plataforma más promociona y es lo que la plataforma más les ofrece. ¿Debería ser así? No debería ser así, pero bueno, es lo que hay, ¿sabes? Wattpad es así, y es algo que debemos aceptar. Me encantaría utilizar otra plataforma como Wattpad, igual de famosa que Wattpad, que también promocionase la fantasía, la fantasía épica, el thriller, la novela de terror, etc. Sí, no es el caso. El día que haya otra plataforma que le pueda hacer la competencia a Wattpad, igual esta gente se pone en las pilas y empiezan a sacar libros de varios géneros y no solo de este. Pero, joder, a ver, si en una empresa, si tú tienes un libro que no te falta pena ni corregirlo, le metes cuatro tontadas, le metes una portada bonita y lo pones en librerías y te va a vender dos millones de copias, pues obviamente la gente lo hace. Luego ahí ya está un poco lo que tiene que ver con la editorial, de si venderte un libro a 20 euros con falta de ortografía, sería ético o no, pero eso ya es para otro caso, como he dicho. ¿Qué pasa? Que yo he preguntado en mis comunidades, ¿vale? He preguntado en Threads, sí, esa plataforma que realmente es como Twitter, de Instagram y donde todo el mundo vierte sus mierdas y la gente me ha respondido cositas, ¿vale? Por ejemplo, hace mucho no me paso por aquí pero quería lanzar una pregunta a todos BookThreads. ¿Qué os parece Wattpad como plataforma? ¿Qué consideráis lo mejor o peor de la misma? Justificar la respuesta si podéis, please. Y la gente me dijo, por ejemplo, eso, yo solo lo uso para un par de lecturas, a lo mejor me obliga a leer que leyendo con físico no me concentro. Lo peor, ejemplo, poco veo, fantasía atrapante. Luego decía Sleepy Walking Tales, lo peor para mí es que no existe ningún tipo de filtro de edad para el acceso a determinados tipos de historias. El blagamiento de algunas historias abusivas en mando de gente demasiado joven perpetuó estos estereotipos y ambientes relacionados a los tóxicos romantizados bajo la premisa de ex ficción. Lo mejor sin duda es la posibilidad de que muchas personas de compartir sus historias y que éstas sean interactivas, como por fascículos. Y eso es verdad, es algo que no ha dicho el cast, pero tiene razón. Lo bueno de Wattpad también es que tú haces un capítulo y la gente te puede publicar. Yo me acuerdo mucho de los foros, yo en su momento era forero de estos típicos de rol, hacíamos fanfic de rol, o te metías en un servidor de Neverwinter Nights y hacías cositas, rollo de partida de rol, pero con una historia y que la han montado a un GM y tal. Y es un poco parecido, pero actual. No es que Wattpad haya inventado el fuego, sino que simplemente ha adaptado un formato al tiempo de ahora. Wattpad dejó de ser la gran plataforma que era, no queda nada rescatable ahí. Hoy es simplemente era de momento ahí, me gusta más AO3. No la uso salud, pero si el escritor tiene su obra allí, más que eso, no. Digamos que a mí es indiferente. Y luego también lo puse en comunidad, ¿vale? Que siempre sabéis que os pongo el tema del cast en comunidad para que un poco me opinéis. Y ha habido respuestas de todo tipo, como por ejemplo, pues esto, que se pueden encontrar muy buenas historias, así como otras que dejan mucho a desear, tanto en trama como en escritura. Lo que sucede es que las historias más populares tienen a ser unas de más, más, más 21 que garacen de calidad. Y con esto la plataforma y todos sus autores han ganado mala fama. Pero eso no se debe generalizar, pues es una herramienta muy útil para que las personas que quieren ser escritores se entrenen y sepan qué piensan los demás de sus escritos. Seamos sinceros, ¿vale? Yo el primer episodio de Las Crónicas del Vacío lo publiqué en Wattpad, ¿vale? Lo quitéis porque no me parecía tampoco un sitio para publicar mi libro, pero yo lo puse en Wattpad y la gente me dio bastante interacción. Hostia, que guapa, a ver si la siguen, no sé qué, que necesito el episodio 2 ya y tal. Y es cierto que me pareció una idea detractiva. De hecho, sabéis que yo voy a escribir romántas y, ¿vale? Para la gente, no, ¿va a escribir Sanderson? No, no voy a escribir romántas, ¿vale? Cuando yo haga un libro seguramente tendrá romance porque me parece algo muy bueno para una historia. Pero yo, si algún día me da por publicar, por ejemplo, un romance contemporáneo, es cierto que no lo voy a asociar a mi marca como Dan Hoen. Es cierto que yo, por ejemplo, no soy Ali Heyselwood, ¿vale? Ali Heyselwood ha publicado La Novia y ha petado. ¿Por qué? Porque es una autora americana que ha petado en América. Y aunque escribe romance contemporáneo, todo el mundo la adora. Yo sí soy un autor novel con más o menos éxito español que obviamente me va a leer muchísima menos gente que alguien número uno en el New York Times. Y paso de ser romántas y a ser romance contemporáneo, aunque sean una novela solo, la gente me va a dejar de leer. Entonces, What Pass me parece una buena plataforma para que gente que igual está en un género y quiere experimentar con otros géneros escribiendo, pueda publicarlos ahí. Pero es cierto que está copado, como hemos dicho, igual dice la comunidad del canal, de Escritura Más 21, que están mal escritas, que están poco corregidas y volvemos al mismo. Es culpa de los autores de ahí hasta cierto punto. Porque si tú ves que tú escribiendo, fanfics o escribiendo este tipo de romances tóxicos, vendes un cristo y la gente igual te compra el libro y tú lo puedes hacer en librerías, ¿a qué vas a dejar de hacerlo? Si tú has tenido que esforzarte entre comillas, porque entiendo que toda la escritura es un esfuerzo, pero tú lo que haces es, literalmente, vomita lo que te venga a la cabeza ahí sin corregir, sin nada, y luego la gente lo lee y es más, te lo publican, pues ¿para qué vas a pasar por un proceso de corrección de, obviamente, estrés? Porque hay que decir que muchos escritores y escritoras que conozco me han dicho que el proceso de corrección de un libro es acojonantemente tedioso, ¿por qué? Porque tú igual tienes una idea, el editor tiene otra, tienes que quedar una parte que igual a ti te gusta, tienes que modificar partes, esto no te cuadra, esto tal, al colegir eso, lo otro se te descuadra, es un proceso que lleva tiempo, lleva mucho tiempo y ha mucho esfuerzo. Lo que pasa es un poco lo mismo que en TikTok y que en las plataformas de consumo rápido. La gente quiere capítulo semanal y ya. Entonces, mucha gente que publica en WhatsApp lo que hace es que, literalmente, si publica el viernes, el jueves se escribe el capítulo. Entonces, hay muchas incoherencias que se encuentran tramas, hay muchas incoherencias, se encuentran personajes, hay mucha falta de ortografía, ¿por qué? Por la premura, por la prisa que hace falta para poder publicar en esa plataforma. Por mi parte, y como conclusión, creo que realmente WhatsApp es una buena plataforma, pero yo no veo mis libros ahí, salvo que haga alguno de romance contemporáneo por el simple hecho de que la fantasía no triunfa en WhatsApp. Triunfa la fantasía oscura, la fantasía con Dark Romance, pero no triunfa la fantasía como tal en WhatsApp. Y obviamente, antes que pongan mi historia aquí y que venga la típica Ana Rosa Quintana a robarte la historia, porque hay que decir, gente que publique en WhatsApp, registrad vuestras historias, porque si no alguien coge o la roba y harían muy buenas. No pasa nada. Entonces, a ver, yo que vosotros registraría la historia antes cuando la tenga terminada, de ahí también importante que hagan la historia entera antes de publicarla, pues yo creo que WhatsApp es una buena plataforma aunque no sería para mí. Es cierto que he visto algunas historias muy buenas, de hecho, estoy leyendo una historia concretamente ahora de fantasía en WhatsApp, seguramente os traiga el mes que viene o el siguiente en el wrap up y me está gustando mucho. Entonces, a ver, digamos que no todo es mierda ni no todo es cosas mal escritas, pero hay que decir que hay que buscar entre muchas cosas mal escritas para encontrar algo que esté medianamente decente. Que luego, obviamente, lo mismo, si puedes buscar la editorial, repagrar un poquito la historia y que quede una historia muy bonita y muy buena. Pero eso son las menos veces y sabemos cómo son las editoriales. Una editorial que tenga que hacer cero esfuerzo no va a esforzarse en corregir un libro directamente.